Música Ay, quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Aquí vamos, amor Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amárrame Cúrame Y enfermaré de poco, poco a poco Cúrame Y transformaré de poco, poco a poco Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repítame mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárrame Cúrame Y enfermaré de poco, poco a poco Cúrame Y transformaré de poco, poco a poco Amárrame Cúrame Cúrame Y transformame con un poco Ayúdalo con un poquito Cúrame Y transformame con un poco Amárame